Ya no hay filas, ya no llegan de madrugada o hasta una noche antes para ser los primeros y garantizar el abasto. Ya dejaron de preguntar si se cuenta o no con oxígeno. Ya no hay escasez. Así es como lucen los centros de distribución de oxígeno medicinal. Ya minoró, ya está más bajo y poco a poco ha ido disminuyendo el consumo. Afortunadamente la demanda de oxígeno medicinal disminuyó sustancialmente y la gente que llega logra adquirirlo sin mayor problema y sin que exista escasez. Lo mismo el oxígeno pero ya en cantidades menores. Ya no como antes que venían 30 personas en dos horas. Si antes venían 30 personas cada dos horas, ¿cuántos están viniendo más o menos? Dos o tres. A pesar del descenso en el requerimiento de tanques de oxígeno o recarga del producto, la gente que lo necesita sigue desembolsando mucho dinero. por mantener con vida a sus pacientes contagiados de COVID-19. Hay gente que ocupaba un oxígeno cada día y otras personas un oxígeno cada semana, dependiendo del consumo que lo administraba la persona. Definitivamente esta es una gran noticia, pero por ningún motivo debemos relajar las medidas de prevención. Hasta en tanto la población sea vacunada en su gran mayoría y de esta manera hayamos superado la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!